bajarnos las flores y tenerlas en el cuarto escondidas de la loca de Cristina entonces vamos a llamarle la loca el día de hoy en la casa de los famosos Alana plantea hacer brujería en la casa en forma de broma menciona que bueno podrían hacer algo para que nuevamente piensen que alguien está haciendo brujería aquí en la casa con lo cual pregunta que podremos utilizar sal arrancamos las flores de abajo o nos llevamos las flores de aquí y bebesita menciona que sí que estaría muy buena esa idea con lo cual ella quiere que la brujería se le haga a Cristina con lo cual Alana habla con la cámara y le dice gente esto va a ser nuestro secreto por favor no vengan a gritar y digan que fuimos nosotros entonces el plan es el siguiente vamos a llevarnos las flores de aquí y cuando no esté Cristina vamos a aprovechar para entrar a la habitación y esconderle las flores debajo de su cama sabemos que Cristina se va a alterar bastante y bueno va a ser una broma para la cual ella tiene que estallar y bebesita menciona que sí que a Cristina porque está bien loca y menciona a Alana vamos a llamarla Lalo para que no se escuche tan feo Lalo de la loca y menciona que ahora le harán esa broma a Cristina y que por favor gente no vayan a gritar nada no quieren que se enteren menciona si Cristina dice algo le dirán que nosotras dormimos en la suite nosotras no sabemos nada pero Cristina irá a preguntarle a tierra ustedes han puesto plans en mi cama tío joder y dirán no ok vale yo les creo tío joder me quieren joder en mi cuarto ahora esta puta brujería me están haciendo tío con lo cual Alana menciona que sí que Lalo se pondrá bastante loca después de darse cuenta de eso y bueno se empiezan a reír sobre la broma que le harán a Cristina el día de mañana se bajarán de la suite pondrán las plantas en su cama y verán la reacción de ella bueno recuerda suscribirte al canal nos veremos en un próximo vídeo